3, 2, 1 Leopold contra Freak, Apokadix contra Genesis, Belyan contra Rafael, Saramander contra Luminor y Aquiles contra Kinect. Ya he dicho el orden de las batallas, así que vamos a ello. 3, 2, 1 Primer punto para Turbos Chrysler Segundo round, 3, 2, 1, Let it Let it Punto para Leopold Tercer round, 3, 2, 1, Let it Let it Tocando la resistencia, ninguno se salió del estadio. Quien creen que ganará? Y el equipo blanco lleva un punto. Aquí pueden ver los combos de cada uno de los equipos. 3, 2, 1 Neriz Y el primer punto se me lleva al uno. 3, 2, 1 Neriz Neriz Y el equipo blanco lleva dos puntos con un final explosivo. Estos son sus combos. 3, 2, 2, 2, 2 Realiz Y elena Fit Ya más Fun. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video Y les pedimos que las personas nuevas que están viendo este video Se suscriban y le den like Les agradecemos todo su apoyo Y esperamos seguir creciendo ¡Hasta la próxima!